La sección sindical de EUGT en Airbus pide la implicación de las administraciones por el mantenimiento de los puestos de trabajo en la factoría albaceteña. A día de hoy, y según la empresa, existe un riesgo elevado de pérdida de capacidades industriales y tecnológicas. La Guardia Civil detiene en la localidad de Balazote a un fugitivo huido de la justicia rumana. El detenido tenía en vigor una orden europea de detención y entrega. Esta persona, de 19 años de edad, estaba en situación de búsqueda por la justicia rumana al haber sido condenado como autor de un delito de detención ilegal y violación. María Gil asegura que el Ayuntamiento vela por la correcta ejecución de todos los contratos municipales y que se adapten a la legalidad respetando los derechos de los trabajadores. En su respuesta, a la concejal del PSOE, Juani García, que días antes pidió la dimisión de Gil. Igualmente, la concejal de Acción Social tacha a la socialista de perseguir fines electoralistas mintiendo, como ha hecho en otras ocasiones. El Gobierno de Castilla-La Mancha incrementó un 33% el presupuesto del Plan Regional de Integración Social para 2018. El colectivo Llanero Solidario cuenta este año con más de 125.000 euros para tres proyectos, Econatural, Conecta Empleo y Germina Empleo. Castilla-La Mancha acogerá en octubre el primer Encuentro Nacional de Retorno a Talento. Este programa ha permitido que hasta el momento 133 chicos y chicas hayan regresado a la comunidad para reinvertir y aprovechar aquí su formación.